lo mejor y lo peor de cantar juntas lo peor lo mejor hombre lo mejor es que por ejemplo si al ser dos y una pues tiene un catarro o una tiene un poquito de mala garganta pues claro se apoya una en la otra no lo peor pues que a veces tú quieres hacer una cosa que te sale de repente y ella dice y hace otra pues ahí es donde una dice bueno pues si tú eso se la habría hecho a mi manera y ella la suya pero vamos que malo no tiene nada yo lo mismo lo malo es que cuando yo me quiero poner de blanco ella se quiere poner de negro entonces tenemos que ir pareja las dos primero hecho lo malo verdad ahora bien lo bueno lo bueno lo que ha hecho ella compartir con tu hermana el escenario que nos entendemos que nos miramos y sabemos lo que nos pasa eso es lo más bonito del mundo estimula me con con música con música siempre con música con detalles quien te devora otra vez uff hace muchos años que no me devora no creo eso que sí pero vamos que las bombas no sé qué las bombas las bombas no se comen nada ni una galletita que no hay tiempo estamos todo el día viajando todo el día para allá para acá no no te crees que mucho tiempo de nada de verdad que no yo estoy esperando que venga alguien a devorar me también hace mucho tiempo pero bueno si cuando tenga que venir vendrá si no fuera cantante sería yo si no fuera yo sería como es lo de los niños para cuidarlos pediatra y si no fuera cantante carna yo siempre pensaba me gusta mucho todo lo que tiene la relación con el origen de la vida me encanta yo creo que habría que habría un poco por ahí porque siempre me interesa mucho ese tipo de cosas no no sé si me habría gustado porque no podía estudiarlo pues no tengo ni idea pero que me encanta me encanta la película el especialista fue pues para nosotros la primera vez que pudimos colocar o poner una canción en una banda sonora en una película de hollywood con con silvestre estallón y ser honesto o sea que fue un maravilloso la verdad amor brujo es saura un grandísimo director que empezó nosotras que vivimos con él una noche mágica serrat o lola flores o yo soy más de lola aunque serra me encanta lo admiro pero yo soy más de lola acatoñi yo también porque además le hicimos hasta una canción que se llamaba bailando con lola se compone bajo presión o relajadas componer canciones no yo creo que las canciones muchas veces salen cuanto más mira yo creo que siempre que hacen canciones salen de las vivencias de las personas cuanto más vivencias tienes y a veces e incluso vivencias un poco desagradables es cuando los autores sacan sus mejores temas y un logro en mi vida ser madre me dieron una segunda oportunidad cuando justamente ahí cuando me volví a nacer te da un hombre cuando te pasa una enfermedad de este tipo es una segunda oportunidad para vivir la segunda oportunidad a mí no me gustan las segundas oportunidades a mí la vida me ha dado lo que yo le he pedido que es ser feliz que creo que lo más importante mi idea de felicidad perfecta es mi familia mi gente mis amigos y la lealtad de las personas yo creo que la felicidad está en uno mismo porque cuando uno es feliz transporta esa felicidad a la gente que te rodea y si tú estás bien los que están contigo también devorame otra vez devorame otra vez ven castigame con tus deseos más que el vigor lo guarde para ti hoy ven devorame otra vez devorame otra vez ya está hasta el sábado que le damos todo